Bien, 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 venidísimo sean gente a esta super épica batalla entre... Superman y Batman Contra... Goku y Vegeta Ponme el ganador en los comentarios y... Disfruta de la película Fighters, prepárate que comienza la acción Fighters, ¿cómo es? Bota cubierto que viene una explosión Fighters, oh, oh, the battle that you like Fighters, oh, oh, de Zekomi se enfrentan los cielos contra Dragon Boy Empiezas rey de la habilidad y de la destreza Mis límites son mayor que tus aires de grandeza Tropiezas contra un dios cuidadito con tu belleza O sea que te hable mal ahora que cedas en mi presa Siempre he sido un dios, en el mundo he sido un boss No intentas comparar un puño contra el don dragón No te metas en esto, no sé por qué te complicas Imagina notar mis ataques con la críptonita He vencido a muchos sorprendiéndome a mí mismo No sabes dónde te metes cuando actúe el mecanismo Sé que has peleado con muchos pero te han faltado tartuchos más Con mi velocidad creerás que soy un espejismo Fíjate qué miedo das y cómo son las cosas Que hasta cuando entras en casa te meten golpes tu esposa Mira el pelo que ha mudado los colores que has tenido Amarillo, negro, azul y rojo, espera también rosa Pues he conseguido que el mundo entero alucine Solo una mirada puedo hacer que te lastimes Dime de qué planeta has venido ¿Quién te habrá escupido? Un marcianito que le voy a hacer lo que tiene Pobre pequeño muy mal informado que no conoce a Superman Ahora ya entiendo por qué está diciendo que solo tú puedes ganar Soy un retileno, no soy un licho, no lo, tan solo un mintero te pude matar Vete volando en tu casa llorando, no quieras saber quién se viste en el clac Quieras probar mis puños o perder la razón Seguro que tu amiguito vienes tu defensor Esa es la diferencia, yo peleo sin amigos Aunque te recuerdo que también quiero acabar contigo Estás acostumbrado a parar balas con el pecho Porque es un hierro débil y para colmo es estrecho Verás una bola de aquí volando hacia tu cuerpo Y espero tu respuesta y que no acabes pronto muerto Te vas a comer tus palabras como Pac-Man Como suelen pasar con todos los principiantes Prefiero avisarte yo no soy como Batman Ridículo pijama ajustadito como Flanders Fighters, oh, oh, prepárate que comienza la acción Fighters, oh, como es Bota cubierto que viene una explosión Fighters, oh, oh, the battle that you love Fighters, oh, oh D.C. Kobe se enfrenta a los cielos contra Dragon Estúpido, ignorante, cállate, comienza Batman Por hablar vas a saber lo que le llaman karma Tus transformaciones no son nada con mis armas Más palmaras y haré que suenen las alarmas Tengo fuego para todo el que se cruce No me preocupa Vegetta, chico, tiene pocas luces Asume que os han valorado demasiado Y presume de cómo Batman te ha rebotado Al príncipe Saiyan tienes el valor de nombrarle No me hagas descojonar Lo que piensa la mente de un murciélago no lo sé Te regalo a punto así con un golpe aguantas de pie Insecto, eres un gato pero con bota Me pondrás ojito solo para hacerme la pelota Asume ya tu derrota antes de ver tu cara rota Hoy el príncipe Saiyan va a destacar como flota Ni toda tu plataforma que te agrada ni persona que te decer Nunca van a poder hacer de ayuncia y a mi rosa tomar un café Aunque no me transforme no habrá nada que hacer Los que me conocen saben que no me arrepentiré A ver si te enteras que no está igual tu arrepentimiento Con mi velocidad me vas a confundir con el viento Vete a buscar las bolas de dragón y deja de ladrar Fighters, prepárate y comienza la acción Fighters, como eres Conte a cubierto que viene una explosión Fighters, oh, yeah The battle that you like Fighters, oh, oh Desde Kobe se enfrenta a los cielos contra Dragon Ball Fighters, oh, oh Prepárate y comienza la acción Fighters, oh, como eres Conte a cubierto que viene una explosión Fighters, oh, oh The battle that you like Fighters, oh, oh Desde Kobe se enfrenta a los cielos contra Dragon Ball Muy buenas gente Espero que os haya gustado muchísimo este rap Tanto como a mí Porque ya aparte de escucharlo He disfrutado muchísimo haciéndolo En este nuevo vídeo quiero dejar claro Que se cierra ya Digamos el plazo para enviarme el rap good Porque ya son demasiados vídeos y no quiero que estéis trabajando para nada Voy a mandar saludos Os lo prometí Lo primero quiero mandar saludos Evidentemente a los más activos de mis redes sociales Tanto de Instagram, como de Twitter, como de Facebook Pero luego también dije una publicación de Facebook Que saludaría y así va a ser Empezamos por los saludos de Twitter Un saludo para Ángel Portillo Juan Manuel Josué Sánchez Deiduri Brian Zunio7 Matías Fine Un saludo para un chaval que es súper fan J.Gef Franger Torre Y espera porque quiero saludar a uno que es súper activo Y dije a este le tengo que mandar un saludo Pero ahora mismo no le veo Un saludo para Y un saludo muy especial para Johan Muñoz Tan especial como tu apoyo Nos vamos con saludos de Instagram Y dice así Prometí que iba a dar saludos en una publicación Que puse que el que me comentara Algunos de los que me comentaron en esta publicación serían saludados Y fue en Facebook Si me queréis seguir en Facebook Aquí lo tenéis Abajo 68 comentarios 428 comentarios En Facebook Ojo Bien pues Cristian CN Eres un grande brother Alexa Villalba Guillermo Medina Monte Tachi Uchiha Juan Emanuel Lobos Te he visto muchas veces Y creo que es la primera vez que te saludo hermano Gary Iglesias Ricardo Jeff Jeff VD Hernández Edgar Mendoza Andrés Mariana Brian Mendoza Seréis hermanos Grange Meira Madridista Brian Adrián Tut Flores Juan David Roa Cruz Ignacio Ignacio López Alexis Mandes RT Cris Sánchez Joao Cachivares Nos vamos con Eduardo Hernández Eduardo Cruz Azacel Gremory Edier Manuel Rogey Izel Marín Efraín David Martiza Jesús Figueroa Gabriel Conor Evangelista Fernando Evangelista Que casualidad Edgar Delgado César Javier Y por último Saúl 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 Migue Y Bruno Estos son los saludos De Facebook Muchísimas gracias Chicos De verdad A todos los que estáis siempre apoyando Ah Una cosa que quería decir Antes de irme importante El tema último de Bocajarro Lo escribí Muchísimo antes que Este tema tan polémico Y Quería decir que no va por nadie Y antes de De lanzar el tema Lo dije bien claro Es que ya no sé Que hace falta Para decir las cosas En esta mierda de plataforma Clara Entonces Que sé que hay gente Que sigue queriendo dar De qué hablar Porque no hay otra manera De que lo hagan Sino De esta manera Entonces Sencillamente decir Que paso Paso de ti Y de todos vosotros Y que Me quedo con mi gente Que vale mucho más Si no me conoces Mi nombre es Ivangel Music Y vas a escuchar muchas veces Que es obligatorio Usar auriculares Y nos vemos pronto ¡Suscríbete!